¡Puerto Rico, Ghana! Llegó el momento de presentar al animador de entretenimiento que no se deja y sigue trabajando hasta que el pueblo se lo pida. ¡Auto nominado el animador más hermoso de la televisión! ¡Qué rayos! ¡Llama a tu vecina, llama a tu esposa que va a comenzar el programa que más regala en la televisión puertorriqueña! ¡Te presento a Alex DJ! ¡Échale, échale! ¡Échale, échale! ¿Qué pasó Ale? ¡Ale! ¡Feliz, mira que está ahí, mira que está ahí, Feli! ¡Auto nominado! ¡Estamos aquí! ¡Buenas noches Puerto Rico! ¡Me encanta decirlo! ¡Estamos en vivo! ¡Buenas noches Puerto Rico! ¡Hoy lunes la va a pasar espectacular! ¡Un programa para ustedes, para que se ríen, disfruten y una hora, escuchen bien! Esta hora es para que usted se relaje, se ría, la comparta con nosotros, gane mucho dinero. Vamos a tener muchas llamadas de todo Puerto Rico, así que pendiente que ya me invito, vamos a jugar los juegos desde su casa. Vamos a pasar la espect... ¡Productor, ¿qué pasó? ¿Por qué me estás mirando así? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oye, no dije nada. Ustedes saben que estamos en las casas todos, yo estoy en mi casa todo el día metido. La cuarentena, exactamente. Salgo y vengo solito y tenemos todas las... Tú estás en tu casa también, productor. Sí, sí, sí. Pero yo me imagino que ya la dieta, te estoy viendo un poquito, como que la dieta ya se fue a pique. No, ahí por la línea, pero... Ajá. Como estaba bien aburrido. Estaba aburrido. Yo también estaba aburrido. Estaba aburrido, sí, sí. Ajá. Mira la fotito que encontré. Quique, a ver si puedo echar la foto. ¿Qué? ¿Qué es eso? No sé cómo veis este año. ¿Tú sabes qué? Quique, quítale un momentito ahí, porque yo también estaba bien aburrido. Estaba en la piedra, yo estoy allí. Mira, como uno no está acostumbrado a estar así tantas horas y tantos días, yo estaba bien aburrido. Y mira la foto que encontré, mira la foto, mira la foto. ¡Oh! ¡Ay! Mira la foto que encontré. Ahí está. Si quieres seguimos. Quique, poneme la otra foto que encontré también. ¿Hay otra foto? Sí, sí. ¡Ay, no! ¡No! Mira, esa fue mi graduación de grado 12 y yo tenía las pantallas así, mira, las pantallas con unas argollas y el pelo largo. Esa es mi graduación de grado 12 allá en las piedras de la Ramón Power. También es de las de la época de Mili Manil y todo eso, ¿no? Sí, pero también tengo una foto tuya, otra que encontré en el Facebook. Checate a ver, a ver si tengo una foto. ¡Ahí está, Adolfo! ¡Oh! ¡Eso! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye! Esa no cuenta, fue mi boda. Esa fue la boda en Argentina. Claro, esa fue. ¿Cómo se llama el salón de actividades que hicieron en Argentina? Eso fue un salón, ¿verdad? Sí, sí, es un salón, pero... ¿Que alquilan allá? No me acuerdo. Pero, ¿sabes qué? ¿Qué? Yo seguí buscando porque fueron 48 horas de estar ahí metido. Ajá. Quique, a ver si ponchas la... ¡Ja, ja, ja! Ahí te fuiste para atrás. ¿Dónde tú conseguiste eso? Ahí yo tenía el pelo larguito con el ponga arriba, el playero. Era como un playero. ¿Cómo se llama? El puca. El puca. Y mira que fui bueno y la recorté. Porque eras flaco. ¡Un palo eras! Pero es que, ¿tengo otra por ahí? Tengo otra, tengo otra, tengo otra de productor. ¡Ahí está! Oye. Estaba flaquito pasado. Esa es quien te la envió. Esa es más vieja imposible. Como ha llovido, como ha llovido. Nada, productor, pero... ¿Por qué no pensaste programar? Sí, está bien. Pero, nada, a tus 65 años te ves bien. O sea, te ves súper bien. ¿65? No, negativo. Sí, ya hablé con la gente de MMM para que sea miembro del MMM. 39 años, bien llevado. ¿Y qué? 39. Viviendo en donde. Chacho. Mira, vamos a comenzar rápidamente. Hay 800 dólares en la llave ganadora. Dímelo, J.D. Yeah. Hay 800 dólares en la llave ganadora. Es importante. Con Rooms to Go. Mira, a todos los clientes de Rooms to Go, les informamos que debido a la orden ejecutiva emitida por la gobernadora de Puerto Rico y por preservar la salud de nuestro pueblo. Todas sus tiendas, almacenes, oficina central, permanecerán cerradas hasta el 30 de marzo. Así mismo es. Así que para preguntas sobre sus órdenes, entregas y pagos, pueden acceder a las redes sociales de Facebook e Instagram de Rooms to Go Puerto Rico y con gusto le responderán con rapidez todas sus dudas, Alex. Mira, hoy en la llave ganadora, señoras y señores, juegue con nosotros en su casa de la llave 1 a la 20. ¿En dónde colocamos la llave ganadora que hoy hay? ¿Usted sabe cuánto? Gracias a Rooms to Go. ¿Cuánto? ¡800 dólares! ¡Son buenos! 800 dólares. Buenas noches, Sara. Buenas noches. ¿De qué pueblo es usted? De Caguas. De Caguas. Muy bien, bienvenida. Gracias. Y entonces por acá tengo a Pedro. Pedro, buenas noches. Buenas noches. ¿De qué pueblo es usted? Manatí. De Manatí. ¿Y usted trabaja, estudia, no está haciendo nada? No, solamente hago mis trabajos propios. ¿Tus trabajos propios? ¿Y usted, Sara, también trabaja? Desempleada. Desempleada, muy bien. O sea, Pedro y Sara, hay 800 dólares en efectivo que usted, o usted se lo pueden llevar hoy. 800 dólares de cantazo. Y ahí sí. Son buenos. 800 dólares. ¿Son buenos? ¡Sí! Ustedes van a tener la oportunidad. Vamos a comenzar con la dama, con Sara. Sara, yo te voy a hacer una pregunta. Tú me contestas cierto y falso. Si la contesta correctamente, tienes la oportunidad de escoger una llave. ¿Preparada? Sí. Ok. Sara, ¿cierto o falso? El nombre actual de Puerto Rico alude a las riquezas que partían del puerto de San Juan hacia España. ¿Ese es cierto o falso? Falso. No, es cierto. Voy con mi amigo Pedro. Pedro. Puerto Rico utiliza la obra estándar del Atlántico todo el año. ¿Ese es cierto o falso? No, fácil. Cierto. Y es cierto. Muy bien. Pedro. Pedro. De la 1 a la 20. Ahí está la llave que abre el cofre por los 800 dólares. Le toca a usted. ¿Qué número abre el cofre? Dale, Pedro. Dale. Entonces, pero antes, para yo ayudarte, yo voy a sacar la llave número 19. Sácame la 19 ahí, Stephanie. Esa llave no es. Yo la saqué para bregar contigo y con Sara. Ahora, la llave que es, está ahí. La de los 800 dólares. Pedro, ¿dónde está? ¿Qué número es? La 8. La 8. Ya, rayos, qué nervios. Son 800 dólares. Pedro, si hay, si esta llave abre, te lleva a los 800 dólares. ¿Está preparado? 800. ¿Usted la quiere abrir? La abro yo, ¿verdad? La abro yo. Sí. ¿Quiere 20 pesos por la llave? Son buenos, 20 pesos. Ahora mismo. Ay, Dios mío. No. La abro. Voy para allá. Viene de Manatí, 20 son buenos. ¿Quieres 40 dólares por la llave? Son buenos, 40, ahora sí. Ahora sí. 40 son buenos. Lo tomo. Pero, Pedro, te quiero dar esta salvedad. Y si esta es la llave, no te ganaste los 800 dólares. Te la compré en 40 pesos. Ay, Dios. Puede ser que el productor me esté diciendo de allá, porque aquí el malo de la película es el productor. Mira, este que está ahí. Puede ser que él me esté diciendo, ofrécele 40 pesos porque esta es la llave que abre el cofre. Y te llevas 40 y se quedaron los 800 dólares. Una última pregunta, Pedro. No te dejes, Pedro. No te dejes. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dime, brother. Vamos a rankearnos. Ofrecile 46. 46. Wow, qué rankeo. Pedro. Wow. Pedro. 46 pesos por la llave. Pero si la llave abre, no te lleva los 800 dólares. A ver, a ver, a ver. Son buenos, son 11. Oh, sí. Abre. Ah. Ábrela. Te he quitado los 46 pesos. Sí. No van los 46. Dale 100. Pero mira, Jaycee también ahí, hijo mío, pero. Dale 100. Dale, son buenos 100. Dale 100. Pedro, vamos a abrirla. Ya no jugamos por los 46 dólares. No, ábrela. Si no abre, perdiste todo. Ok. Ok. ¿Y los 100 no van? Ay, ay. ¿Qué? 100. ¿Van o no van los 100? Hay 200. Hay 200 ahora mismo. Hay 200 dólares ahora mismo, Alex. ¡Ay, Dios mío! 200 dólares ahora mismo. ¿Cómo es, productor? 200 dólares. Pedro. Pedro. Tú tienes en tus manos decidir si esta llave por 200 dólares y lo dejamos ahí, te doy 200 pesos y ya ganaste. Tomo los 200. ¿Va a coger los 200? ¿Y si esta llave abre? Pues me quedo con 200. ¿Y si esta llave abre? Son 800. Pedro. Abre. Abre. ¿Qué tú quieres? ¿Los 200? Voy a cogerle el cofre. El cofre. La llave número 8. Productor, más nada. Hasta ahí, hasta 200. 300, son buenos. Ahora sí. 300 dólares. Pedro. Este es el momento. Pedro. Escúchame bien. Mira, puede ser, porque aquí el malo de todos es el productor. O sea, yo trato de ayudar, pero si él da las instrucciones, yo, él te está dando, ¿cuánto por la llave? 300. 300 pesos por la llave. Tú coges los 300 pesos. Pero, si ábrete, perdiste 800 pesos. Me quedo con el cofre. ¿Con el cofre? Sí. No, pero ¿cómo va a ser? 300 dólares, ha dejado. Los 300 pesos no van. No. Vamos por los 800, por todo o por nada. Productor. Así se juega, Pedro. Dime, J.D. Ay, ay, ay. Ay. Y si no es, perdiste 300 pesos. Y si no es, puede ser que el productor y yo estemos jugando aquí contigo. Ay, joder. Anda. 300 pesos. Se acabó el negocio de los 300 pesos. Llegó el momento. Pedro. Se acabó el negocio de los 300 pesos. Tú escogiste la llave número 8. Y, y. ¡Se llevó los 800 dólares! ¡Se lo llevó! ¡Se llevó los 800 dólares! ¡Era primera! ¡Estábamos jugando con el palo de esto! ¡Ah, Pedro! ¡Felicidades, Pedro! ¡Felicidades! ¡Se llevó los 800 dólares, Pedro! ¡Qué bueno que no le hiciste caso al productor! Él es el que tiene la culpa de todo. Pedro, estos 800 dólares en este momento. Pedro, quiero que sea sincero conmigo. En este momento, esos 800 dólares. ¿Usted tiene familia? Sí, tengo familia. ¿Qué tiene? ¿Cómo son? Tengo a mi esposa. Dos hijos que viven conmigo, que son de mi esposa. Los dos que estuve con ella. O sea, ¿qué son cuántos? Cuatro. Cuatro. ¿Son cuatro entre todos? Sí, cuatro. ¿Y usted vive en donde? En Manatí. ¿Y ahora mismo usted no está trabajando? No, yo solamente trabajo para mí. Chivea, lo que se llama. Sí, hago chivo. Hace chivo. Sí. ¿Y ahora mismo no se pueden hacer chivo? Ahora no se puede por la cuarentena. Si te cogen haciendo un chivo o se te cogen trabajando, la ley, la ley da una multa de 5 mil dólares y tienes que ir a la citación. O sea, que en este momento tú estás en cero. Sí. Usted sabe, Pedro, que cuando usted cogió la llave número 8, obviamente yo sabía que era la llave número 8, pero me he alegrado tanto. No podía sentir, darle esa sensación en mi cara porque obviamente esto es un juego y usted decide. Y no sería justo que yo te dijera que sí o que no para Sara, pero usted fue el que escogió la llave. O sea, usted escogió la llave número 8, desde la primera. O sea, que esos chavos estaban por usted ahí. Me hacía mucho falta también. Y en este momento. En este momento, sí. No hay cómo trabajar. Y aunque quiera trabajar, uno no puede trabajar. Y si la cuenta, no hay chavitos en la cuenta. No se puede hacer nada. Usted sabe que eso es una de las preocupaciones más grandes que me encuentro en la calle, inclusive. Nosotros mismos, nosotros mismos, yo dije, cuando pasó todo esto, estoy preocupado. Porque los muchachos que trabajan conmigo, si no trabajan, no cobran. Ajá. Hay 800 pesos, Pedro. Te voy a dar mil pesos. ¿Está bien? Gracias. Te voy a dar los mil dólares para que usted se los lleve para Manatí. Y esté con su familia allá. Y haga una compra bien chévere. Con mucho cuidado. Haga la compra. Y mantenga a sus nenes con su esposa. ¿Está bien? Ok, gracias. Así que yo le voy a dar, de parte de Puerto Rico gana, los mil dólares. Y usted se los ganó. ¿Está bien? Ok, gracias. Yo no se los regalé, usted se los ganó. Ok, gracias. Muchas felicidades. Déjame darle por ahí. Tengo los 800 dólares ahí. Vamos a, le vamos a dar completo los mil dólares. Muchas felicidades. Gracias. Gracias por estar aquí. Y nosotros estamos en vivo, señoras y señores. Para eso mismo. Esta semana duplicamos los juegos de teléfono y duplicamos el dinero de los juegos para que usted esté en su casa. Y la pase bien. Se ría, se divierta con nosotros. Pero a la misma vez, nosotros seamos un alivio. Un alivio con usted porque sabemos todos que muchas personas que no estamos cobrando o que no están trabajando. Y si usted no trabaja, no cobra. Él es uno de ellos. Se la ganó y se llevó los mil dólares. Así que mucha felicidad de mi amigo Pedro. Y ahora sí nos vamos con los muchachos del 21. Aquí está. Vamos a la promo de The Wall. Mira, recuerden que mañana, mañana martes, el programa de The Wall, mira, DirecTV, gracias a DirecTV, te invita a ver el show de Telemundo mañana martes a las 7 de The Wall. Te vas a divertir y vas a poder ganar mucho dinero en efectivo gracias a DirecTV. Durante el show de Puerto Rico, gana mañana a las 7, van a salir cuatro claves. El miércoles, en el juego del 21, quien diga las cuatro claves va a poder usar el duplicador de jugada. Recuerden, muy importante, para poder jugar por mucho dinero en efectivo gracias a DirecTV. Así que mañana todo el mundo a ver el show de The Wall para que busque las cuatro claves. Estoy por aquí. Mis amigos, hay un juego que a ustedes les encanta. Hay un juego que les gusta mucho a ustedes. Y ahora nos vamos con Encuentra la Roja. Estamos preparados aquí, mira, Encuentra la Roja. ¿Cuánto dinero vamos a jugar hoy, productor? ¿Con cuánto dinero vamos a jugar? Por 200 dólares. Llame ahora mismo. Abrimos la línea, 641, 641, 2178, 641, 2178. Gracias a nuestra buena gente de MMM. Tiene una información importante. Afiliado de MMM, ahora tienes disponible MMM a tu mesa para que no tengas que salir y que tengas comida fresca y saludable. Lo mejor de todo es que MMM cubre el costo de entrega a tu casa hasta 10 dólares. Puedes escoger entre dos opciones de menú con seis comidas, cada una preparada por chef locales por un precio especial. Todas las comidas por 45.75 y MMM cubre el costo de la entrega. Para más información, puedes llamarnos al 1-833-647-9592. 1-833-647-9592. Libre de costo. Protégete y sigue las medidas de prevención en MMM. Caminamos juntos. Mira, las comidas. Estas son las comidas de nuestra buena gente de MMM. Te las van a estar entregando. La entrega, el costo de la entrega a cualquier área de Puerto Rico es gratis. O sea que usted compra la comida. Están ricas, deliciosas, tienen un montón de variedad. Y MMM le va a auspiciar o le va a pagar la entrega en cualquier parte de Puerto Rico. Así que para más información, mire, llama el teléfono en pantalla y llame a nuestra buena gente. Entra a la página de Facebook de MMM a tu mesa. Si hay comida preparada para usted y la entrega, es completamente gratis. Así que, mire, están bien buenas las comidas. Están bien buenas. Ahora sí, tengo a alguien en línea. Hello, buenas noches. Hello, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién me habla? Raiza. Raiza, ¿de qué pueblo tú eres, mi amor? De Trujillo. De Trujillo. Raiza, ¿con quién tú estás ahí en tu casita, mi amor? Con mi esposo y mi hija. Con tu esposo y tu hija. Están tranquilitos en la casa, ¿verdad? Sí, gracias a Dios. Raiza, mira, yo tengo hasta 200 dólares buscando La Roja. Tú vas a jugar conmigo, pero necesito a alguien de aquí de producción que nos ayude contigo. ¿Quién tú quieres de producción? Que está por ahí el productor, está por ahí, está Tatín, está Félix en la cámara, está Raimundi, está el productor. ¿Quién? Tatín. Tatín, que venga Tatín, ahí viene Tatín. ¡Vamos Tatín! Mira, Raiza, mi amor, escúchame. En cada línea, en cada línea, en cada línea aquí, en cada línea hay una ficha roja. Usted va a buscar la roja. Por cada ficha roja que usted encuentre, yo te voy a dar 20 dólares, hasta un total de 200 dólares. Comenzamos. Préstale, Tatín, tú te escuchas, ¿verdad? Ok. Tatín, Raiza, quieres empezar tú, mi amor. ¿Dónde está la roja? En tu lado, en el lado de Tatín, en mi lado o en el centro, por 20 pesos. En el medio. En el medio. ¿Dónde estaba la roja? Estaba en mi lado. Ok, estos no van. Tatín, ¿en dónde está la roja para que mi amiga Raiza se lleve 20 pesos? ¿En tu lado, en mi lado o en el centro? En mi lado. ¿En tu lado? En mi lado. ¡Sí! Raiza tiene 20. Raiza, tiene 20 pesos ya, mi amor. Ok. Ok, Raiza, te toca a ti ahora. ¿En dónde está la ficha roja? ¿En el lado de Tatín, en mi lado o en el centro? En tu lado. En mi lado. ¡No! Estaba en dónde, en el lado de Tatín. Mírala, ahí. Tatín, ayuda a esa pobre muchacha. Tatín, ¿en dónde está la roja? ¿En tu lado, en mi lado o en el centro? En el centro. ¿En el centro? ¡Sí! ¡Veinte más, Raiza! Tiene 20 más, Raiza. Raiza, ¿tú quieres pedirlo tú o quieres que Tatín la pide a esta próxima? ¿Dónde está la roja? En el lado de Tatín. ¿Aquí está? ¿La roja está aquí? 3, 2, 1. ¡No! ¿Dónde estaba? Estaba en el centro. Eh, Tatín, ayuda a esta chica. Tatín, ¿en dónde está la roja por 20 dólares para mi amiga Raiza? ¿En el lado tuyo, en mi lado o en el centro? En tu lado. ¿En mi lado? ¡No! Estaba allá. Raiza, te toca a ti, mi amor. ¿En dónde está la ficha roja en tu lado? ¿En mi lado o en el centro? En el lado de Tatín. Aquí está la roja. ¡No! Raiza. Ajá. No vayas para el casino. Ok. Ok. Raiza, ¿quieres pedirle a tú o se le doy la oportunidad a Tatín? ¿Qué tú quieres, mi amor? Eh, a Tatín. Tatín. Tatín, ¿dónde está la roja para que Raiza se lleve 20 dólares más en tu lado, en mi lado o en el centro? ¿En el centro? ¿En el centro? ¡No! Tía, diantre. Raiza, te toca a ti, mi amor. ¿En dónde está la roja en el lado de Tatín? ¿En mi lado o en el centro? En el centro. ¡Sí! Ya tiene 60. Ok. Ok. Raiza. Ajá. ¿Usted sabe la frase que dice, o todo o nada? O nada. Yo tengo acá, usted se ganó 60 pesos, 60 dólares. Pues yo tengo acá 140 pesos. ¿Quiere jugar todo o nada en la última? Eh, ay, Dios. Dime, mi amor. Te voy a... Tatín. A ver. Ok. ¿Dónde está la roja, mi amiga? ¿En el estado de Tatín? ¿En mi lado o en el centro? En tu lado. En mi lado. Ay, Dios mío. Tatín, te voy a dar una oportunidad. Va a tener ella dos oportunidades. Ella ya escogió esta. Ok. ¿En dónde está la roja? ¿En tu lado o en el centro? En mi lado. O sea, que si está la roja aquí, perdió. Perdió. Ok. Aguanta aquí, Natalia. Si está aquí la roja, te llevaste todo. Tres, dos, uno. Ay, Dios mío. Voy para encima, voy para encima. Si está aquí la roja, Raiza, última oportunidad para que te lleves todo. Uno, tres, dos, uno. Raiza, pero te llevaste, está bien. Te llevaste los 60 dólares. Muchas felicidades, mi amor. Dios te bendiga. Vamos, una pausa. Venimos ya. Te llevaste 60. Te llevaste 60, Raiza. Diversión para el pueblo.